¡Suscríbete! Lamentablemente solo 5 personas comentaron, entonces me decepcionó bastante la verdad, digo a comparación del otro sorteo de la temporada pasada, pues si fueron muy muy pocos, entonces bueno, este sorteo va a ser el último, ya se los había dicho en el directo de Antier, de Fortnite que hubo y también en el directo de Roller Coaster, ya les había dicho que este iba a ser el último sorteo que iba a ser de Fortnite, lamentablemente porque no apoyan la dinámica, entonces pues así de claro se va, todo lo que no apoyen se va a ir del canal, así es que nada, vamos a sacar al ganador, ya saben que este es totalmente random, no hay manera de cómo modificarle, y nada, vamos a, obviamente el primero que salga, digo no hay más, así que vamos a darle aquí a Randomly Pick Winner y el ganador es Diego Blaze, el ganador es Diego, ok, bueno a mi me parece que si dejó su like, así que muy bien, ya un requisito cumplido, ahora necesito que Diego por favor te pongas en contacto conmigo en las próximas 24 horas, ok, si no pues voy a tener que hacerlo otra vez, y pues evidentemente ya no participarías, ok, tienes que cumplir los requisitos, me tienes que enviar captura de pantalla, de que hayas cumplido todos los requisitos, vale, así que nada, y ya sé que estás suscrito, bueno, eso espero, ok, así que nada, 24 horas, un saludo y hasta la próxima, bye, por cierto es de Xbox, bueno, ya le daré los mil pavos, ok, un saludo, bye. ¡Gracias!